César se percibe como mujer 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 Capacidad que tienen solamente los líderes Que pueden gustar mucho, poco o nada Pero solamente los líderes políticos Tienen la capacidad de ordenar y desordenar En un ratito desde la Cámara de Diputados Vamos a hablar con Javier Milley Y le vamos a preguntar de todo ¿Cómo es el proceso de selección de candidatos? Si es que los hay ¿Cómo se financia? Etcétera, etcétera, etcétera Antes de todo esto Antes de todo esto Yo no sé qué me va a responder Milley A quien le tengo mucho respeto Es cierto lo que dijo Milley Hoy a través de un comentario ayer fue Que muchos de nosotros Lo que le preguntamos a él No se lo preguntan a otros candidatos Eso es cierto Eso es absolutamente cierto Yo no he visto Que a otros candidatos se le pregunten Cómo es el proceso de selección De candidatos O si se le preguntan No con tanta agudeza En un ratito al diputado Milley Que está en la Cámara Se lo voy a preguntar Y seguramente me va a responder Como siempre lo hizo Hay un libro de Milley Que se llama El Loco Alguien me dice Quien escribió el libro Le mando un saludo además Comienza su libro A raíz de una entrevista Que le hicimos a Javier Milley Cuando arrancó este ciclo La Cuela de la Verdad Ya por enero Donde él hablaba de su perro De su relación con los perros Y demás Todo el libro Todo el prólogo Por lo menos No lo leí Cuenta Cuenta parte de esa entrevista Juan González se llama Me cita Gracias Muy amable Muy amable Muy amable por la cita Yo le pregunté En esa entrevista Si Javier era un loco ¿Usted se considera un loco? ¿Se acuerdan o no? Milley me lo respondió Dijo que la locura Está vinculada Con el éxito Que tiene cada Cada persona Milley dijo también Que es el único Que tiene posibilidad De ganar hoy Esto lo fue ¿Judica o lo favorece? Toda esta situación Que se ha generado Es una catapulta O un ancla Para Milley ¿Es el inicio De una serie De denuncias O es el final? Preguntas Para los que no tengo Para los que no tengo Respuesta Y esto va en general Para todos Y esto no es para Milley Sino en general Para todos los candidatos Todos se deben acostumbrar Que nuestro rol Es básicamente este Comentar Preguntar Investigar Y aportar datos Básicamente Porque el dato Es sagrado Objetivo en los hechos Subjetivo en las miradas Pero todos los candidatos Deben tener que aprender A convivir también Con la mirada del periodismo Hay operetas Claro que las hay Pero eso no es periodismo En un ratito Nada, usted me dice Cuando lo tengo a Milley Ya voy a ir con Ya voy a ir con Con Carlito Con Carlito Esperen un minuto Quiero apuntar Dos o tres cosas Que tenía acá también Marcadas En un ratito Van a venir Gloria y Liliana Las mujeres que Sufren a Grabois Hay dos mujeres Y otras tantas Vecinas de la ciudad De Buenos Aires Que sufren a Grabois Sufren de su patota Sufren de su Probable mafia Vinculada con los manteros Gloria y Liliana Son vecinas de once Y están hartas Hartas De la posible Mafia de Grabois Ellos seguramente Le van a decir mafia Les digo posible Por las dudas También voy a hablar Con Juanchi Zabaleta Que es intendente De Hurlingan Que fue Ministerio De Desarrollo Social De la Nación Y le voy a preguntar Por el tema De la piquetera Con el iPhone El 14 Pro Max La piquetera del iPhone Que se hizo viral Es uno de los temas Más comentados En la jornada Se le voy a preguntar A Zabaleta ¿Usted quiso barrer Con estas personas? ¿Pudo? ¿Lo dejaron? ¿No lo dejaron? ¿Lo echaron? ¿Porque usted quiso Barrer a estas personas? Está enfrentando La cámpora Entiendo Zabaleta En Hurlingan ¿Por qué la enfrenta? En un ratito Me lo va a responder también Y como siempre En este programa Nos abordamos Y adentramos En el tema Urgente e importante En Argentina Hay temas urgentes E importantes La política siempre Se dedica a los urgentes Y lo importante Lo dejan en segundo plano Lo importante Es la educación Y también urgente Solamente una provincia Solamente una provincia De los 24 estados Parte Lleva cumpliendo El ciclo El calendario escolar Todos los demás Han perdido Día de clase En algunas provincias Menos de 30 días Sobre 80 Me voy a ir con esto Con esto urgente Y empiezo a hablar Con Javier Milay Vamos Bien Esta información Es urgente La va a contar Ale Puebla Está vinculado Con La asociación Procesal Y de salud De Marcela Acuña Detenida Por el crimen De Cecilia Strizowski En Chaco Hola querido Bienvenido Buenas noches Contanos lo que estamos viendo Además Que es el traslado Por lo que entiendo ¿No? Pela como te va Buenas noches Estás viendo el traslado De Marcela Acuña Primero un centro asistencial A un hospital Porque hace aparentemente 25 días Que está en huelga de hambre Obviamente deteriorando A propósito Su estado de salud Para que le puedan dar La prisión domiciliaria Es una jugada Que están haciendo Así como Lo intentó hacer Emerenciano En algún momento Con el tema De la glucosa Y la diabetes Y demás Para que obviamente Le den prisión domiciliaria Fue echado por gorda Por los fiscales Pero en este momento Si decidieron Que Marcela Acuña Por su estado de salud Tan débil Sea trasladada A un centro de salud Donde en estos momentos Le están incorporando suero Y obviamente La están acomodando Porque se sentía Verdaderamente mal Estaba mareada Y recordemos Lo que pasó En el día de hoy Esteban Que obviamente fue Algo que dio Un cimbronazo En la causa Primero apareció Una carta De la hermana De Merenciano Sena Estamos hablando De Marcelina Sena Que metió Una carta A la película Dentro de un pan Con dos pastillas Una carta De puño y letra Que tenemos aquí La copia La tengo aquí En mis manos Y que dice Lo siguiente Es espectacular Dice Osuna Hablando de El abogado De César Sena Que se llama Ricardo Osuna Tiene todo Bajo control Necesitamos que Marcela En este caso Marcela Acuña No haga ningún Tipo de declaración Recordemos que Seifel En horas tempranas Se bajó de la defensa De Marcela Acuña Por la carta que hizo Seifel se enojó Porque se mandó sola No fue por donde Su abogado Y se bajó de la defensa Entonces por acá dice Que no haga ningún Tipo de declaración Ya le advierte Che mirá Que Marcela se calle Porque nos hunde a los tres Si Marcela declara Escuchá Se hunden los tres Le dice Estas fueron sus palabras Hablando de lo que decía Osuna Y esto Esto es grave Esteban También me comentó Que puede llegar A haber Un posible arreglo Con una jueza De garantía De la fiscalía Número tres En estos momentos La justicia Toma cartas En el asunto Y está investigando Esta jueza De garantía De la fiscalía Número tres Y los lazos Que tiene Con el señor Osuna Que hoy En una nota televisiva Habló muy bien De la jueza Y dijo Que la conocía Además de eso Otra cosa Me dijo Que empieces A hacer shows Que son los shows Los shows De la salud Empezar a sentirse mal Decir lo de la diabetes Obviamente Consumir estas dos pastillas Que aparentemente Lo llevarían a un pico De azúcar Igual en los próximos días Se van a analizar Me dijo también Que si fuese tu abogado Ya estarías afuera Y además después Le explica Cómo Cómo hacer Para que lo defienda Osuna Y fueron los pasos A seguir Que tuvo Emerenciano Sena Así que Algo de esto Se enteró Emerenciano Sena Porque hace minutos Nada más Osuna se reunió Con Emerenciano Sena En la alcaldía Número 3 Y ya Osuna Es defensor De Emerenciano Sena Y también De Marcela Acuña En estos momentos ¿Habrá empezado El show De Marcela Acuña Que fue trasladada A un centro asistencial? Entiendo que sí Que es lo que le recomienda Es lo que le recomienda La hermana además La hermana le dice Hagan show El abogado le dice Hagan show E incluso le dice A Emerenciano Hacete pasar Como que no tenés Azúcar en sangre Así te da la domiciliaria Yo no sabía Es diabético Emerenciano Sena Puebla Sí, no tiene En realidad tenía Azúcar alta Pero no está diagnosticado Como diabético Por eso lo que intentan hacer Intentaron ingresar Eran gaseosas Que no se lo permitieron Porque no se permite Entrar ninguna bebida oscura Además también Se le quiso ingresar azúcar No se lo permitieron No tiene diabetes Pero lo inventamos No tiene diabetes Pero lo inventamos Hay que ver Claro La idea es que ambos Tengan problemas de salud Para que puedan obtener La prisión domiciliaria Y ahí rearmarse otra vez Ahora ¿Qué está por hacer Marcela Cuña Si es que lo logra? Sí Reunirse con César ¿Por qué? Porque César Desde el día que está detenido Está prácticamente mudo No habla con nadie Está esta falsa charla Con el cura Y Osuna dijo así El cura lo cagó Osuna es el actual Representante De César ¿Por qué? Porque lo culpó Marcela que hace Lo culpa a César ¿Qué quieren hacer los padres? Culpar al hijo Para los padres Quedar en libertad Y después Obviamente Con todas las artimanías Que tienen Sacarlo lo antes posible Al hijo de la cárcel Es así de oscura Esta familia Además de haber quemado un cuerpo Sí Pero esperá Esperá Porque La mamá dice Yo no fui Fue mi hijo Y ahora Quiere ver al hijo Son un tanto Extravagantes Por no decir otra cosa Siniestro Para controlarlo Para silenciarlo Pero necesitan armar la coartada Necesitan armar la coartada Está bien Está bien Necesitan armar la coartada Para salir de alguna manera Sí, es lógico Ahora ¿Por qué se fue el abogado Este hombre tan conocido Como es como el burlando del Chaco Que renunció A la defensa Seifel ¿Por qué se fue? Primero renuncia Marcela Acuña Se enoja con Marcela Acuña Por la carta que Marcela Acuña Dirigió a la prensa Esa carta que dice un montón de cosas Que obviamente la complica bastante Termina hablando hasta de Cristina de Kirchner O sea Es una carta muy extensa Culpando a la prensa Culpando que es toda una movida política Sí Al radicalismo Al radicalismo Al radicalismo Al radicalismo se puso contento No sabía que tenía tanto poder el radicalismo De verdad Con respeto lo digo No se puede creer La mujer está acusada de matar a alguien Y dice no culpa al radicalismo Una cosa El partido judicial está de moda Echarle la culpa Pero echarle la culpa al radicalismo es nuevo Yo la verdad no lo había escuchado Dale Se impuso por una razón de 50.000 votos Aproximadamente En Resistencia Y en Chaco obviamente Y quien estaba ella peleando también Porque era precandidata a intendenta Obviamente también le sacó una gran mayoría Porque ella detenida Estaba todavía en la boleta Con Jorge Capitaní Para ser intendenta de Resistencia Y además En Merenciano estaba como diputado nacional También su foto figuraba Obviamente en la boleta Ambos detenidos por el caso de Cecilia Obviamente mucha gente no se animó A meter esa boleta en las urnas Mucha lo hizo Porque tuvo 192.000 votos Jorge Capitaní con la boleta entera Pero bueno Obviamente no le alcanzó Para llegar a ganar Digamos la paso Te voy a mostrar algo Lo que está tras mío es Comodoro Pi Esteban ¿Por qué estamos aquí parados en Comodoro Pi? Porque aquí ya llegó la causa Pará Ale Seguí pero quiero redondear esto Ya lo tengo conectado a Javier Milei Dos minutos están ajustando la señal Dos minutos voy a hablar con él Dos minutos hablo con él Pero redondea Ale Que está haciendo un gran Un gran trabajo con este Que es otro de los grandes temas Sí, rápido Aquí en Comodoro Pi Ya llegó la causa De malversación de fondos públicos Y lavado de dinero Ajá En la cual obviamente está Jorge Capitanich Y también la familia Sena Por una transacción De aparentemente Ciento millones Ciento veinte millones de pesos Que hubo Días antes de la muerte de Cecilia Sí En realidad son seis millones de pesos ¿No? El resto son los giros Que hizo el gobierno del Chaco ¿No? ¿Correcto? Sí, dale, dale, dale Desde el principio Sí, seis se encontraron en la casa Claro Seis millones En efectivo Se encontraron dentro de la vivienda Desde que comenzó el año Hasta el momento En que explota el caso de Cecilia El Estado le transfirió Ciento cuarenta y dos millones de pesos Casi Ciento cuarenta y dos millones de pesos A una fundación Saúl Andrés Acuña El nombre del padre De Marcela Que es una Ahora la AFIP Obviamente se levantó el secreto fiscal Y bancario Ahora la AFIP dice Que es una fundación que está Autorizada a vender Artículos de panadería Frutas Y verduras Pero es una fundación Que recibió Casi ciento cuarenta y dos millones de pesos Desde que comenzó el año Sí Dale, Puebla Sigo contigo Y te escucho Sí Dos minutos con mi ley Dos minutos con mi estudio Además la cifra de Además Un dato con respecto A los seis millones de pesos Que le encontraron en la casa Aparentemente se autoincriminó Porque Reconoció El clan Sena No sé quién fue el que declaró Probablemente Merenciano Sobre ese dinero Que era para transacciones en negro O sea que La plata estaba ahí Se había cobrado en negro Y se iba a gastar en negro Y por eso estaba dentro De la casa Y eso Forma parte De lo que vos estás Investigando ahí En Comodoro Pi Sí Ojo Para una cosa La voz se llama Saife Chicos Ojo No Saife El Saife Juan Carlos Saife Ojo Cuidado Saife Juan Carlos Saife Perdóname Carlitos Y un dato para completar La ley penal tributaria De la Argentina Empieza a operar A partir de un millón de pesos Claro Si vos no podés Justificar Un millón de pesos Para arriba O tenés Plata en negro Por un millón de pesos Para arriba Corre la ley penal tributaria Corre la ley penal tributaria En la causa En la causa Hay una factura Que se investiga Obviamente Del Estado Nacional Que le compra A la panadería Gato Negro O a la cafetería Gato Negro Por una suma Importantísima de dinero No trascendió la suma Pero sí trascendió La declaración De obviamente Un testigo reservado Que Cecilia se enoja Con César Porque César En un momento le dice Ahora sí estamos En condiciones De poder empezar A lavar guita Bueno Esto se une Se empezó a investigar Y hay una factura Del Estado Que le compra A esa cafetería Un dinero muy importante En cafés Y un servicio De lunch Como para alguna reunión Del gobierno Bueno Dale Lo vemos con todo el viernes Esto ¿no? Que era la pantalla Para lavar dinero Se cree Da con un punto central Y que la justicia Está investigando Como tal vez El punto de partida En el cual La familia Sena Se para Para matar a Cecilia ¿Por qué? Porque El gato negro Cree hoy la justicia Fue una idea Cree la justicia Fue una idea Del matrimonio Sena Para lo que acaba De contar Alejandro Para lavar dinero Y una vez que montaron El comercio El negocio Comenzó a funcionar Tenían las facturas Tuvieron la inscripción En AFIP En un momento No se sabe Quién planteó Ahora comenzamos A lavar dinero A través Del comercio Y el comercio Para que lo entiendan En casa también Era un sueño Que Cecilia tenía Cecilia de toda la vida Quería poner un comercio En el centro de resistencia Y sobre todo Como el que puso ¿No? Una cafetería De hecho ahora Vamos a compartir Unas imágenes Porque no se entiende Por qué es Marcela Y en Merenciano Van contentos Al café Están con su hijo Dentro del café Como si no la querían A ella Pero en realidad Lo que querían Era la fachada Del comercio El gato negro Para lavar dinero Que venía de fondos públicos Y recordemos Que todo esto Se descubre Por la muerte De una persona Si no Lamentablemente Si no sucedía El caso Cecilia Si no fallecía Cecilia Nadie ponía la lupa En esto Con lo cual Nos lleva A una reflexión ¿Cuántos Otros casos De este tipo De emprendimientos Con movimientos sociales Con giro de dinero Sin control En todo el país Que habrá hoy En la Argentina Porque acá Si no se investigaba Se empezaba a investigar Por la muerte De Cecilia Y no se iba a la casa Y se encontraba Este dinero Estos 6 millones de pesos No iban para atrás A descubrir Que es lo que se hacía Con tanta guita Que se le giraba A este clan Ahora ¿Cuántos clanes Cena Hay en el país Donde hoy Se debe estar Lavando guita Con fondos públicos Si Y un tema todavía Que puede ser peor Que estamos tratando De confirmar Es las personas Desaparecidas Carlos Se cree que Cecilia Es No puedo dar un número No lo voy a decir Pero que no es el único caso Porque no lo tengo confirmado Pero que no es el único caso Y que son casos Que han quedado En la nada Que nadie los investigó Que nadie averiguó Qué pasó con esas personas Que desaparecieron Y que no saben Donde está Hombres y mujeres Porque tengo un número De mujeres Tengo un número De hombres Hombres todavía Superiores Acá me están Acá me están contando Sí Hay algo que comentar Acá me están contando Que este El hijo Se anotó Para ingresar A la carrera De ingeniería Pero nunca terminó La escuela Mirá Mirá Maravilloso ¿O no? ¿Eh? Yo cuando era chico Había que terminar el colegio Para ir a la universidad Ahora parece que no Bien Grande Puebla Sos un fenómeno Gran laburo Me voy a ir al Congreso De la Nación Gracias Puebla Sí Gracias eh Gran trabajo Bien Me voy a ir al Congreso De la Nación Para hablar con Javier Milei Sí Que insisto Se ha transformado En uno de los hombres Centrales de la política Argentina Sí Está en la Cámara de Diputados Porque están sesionando Javier querido ¿Cómo te va? Gracias por atendernos ¿Qué tal? ¿Qué tal Esteban? Un gusto enorme Estar hablando contigo Bueno Una vez más En el centro de la polémica Sí Hay un montón de cosas Que te quiero preguntar Algunas para que se puedan aclarar Otras Vos dirás ¿Cómo es el proceso De selección de candidatos Javier? En la libertad Avanza No se escucha Ah A ver Esteban repetile Que ahí se está escuchando mejor Sí Te preguntaba Javier ¿Cómo es el proceso De selección de candidatos En el partido? Mirá Yo creo que está Mezclado El proceso De selección De candidatos Con las acusaciones Que se están haciendo Que es una cosa distinta A ver El proceso De selección De candidatos Es un proceso En el cual Se compite Digamos Si el que está En mejores condiciones De competir Es con el que se queda Con el cargo Bien Bien ¿Y qué son las operaciones Que vos decís? Las operaciones Tienen que ver Con las mentiras Que hablan Sobre el financiamiento Que dicen Que nosotros Vendemos las candidaturas Lo cual es Absolutamente Falso Rotundamente Falso Básicamente Lo que nosotros Siempre hemos planteado Es que Las candidaturas Cada uno Digamos Se tiene que Autofinanciar Es decir Estamos en un caso Único y nuevo En la política argentina Donde Cada uno Se financia Se autofinancia Su propia campaña Es algo Nunca visto Es algo increíble El sector privado Financiándose Solo En cambio Somos criticados Por los corruptos De la casta política Que utilizan La plata De los impuestos Para financiar Sus campañas Alocadas Entonces En lugar de poner El foco Sobre los políticos Corruptos Que usan La plata De los impuestos Para financiar Sus delirios electorales Nos persiguen a nosotros Que somos los que La bancamos Con la propia Es increíble Esto es un delirio total Es decir Pero bueno Es parte de esta Argentina Que nosotros Venimos a cambiar Esto de que La gente viene Digamos A la política Vendenesa Enriquecerse No, no Si vos querés hacer política Te tenés que involucrar Y obviamente Lo tenés que hacer Con la tuya ¿Cómo digamos O sea Te vas a estar robando La plata de los impuestos Como hacen El resto de los partidos Para hacer campaña Eso es una locura Entonces La pregunta es ¿Cómo puede ser Que hayamos naturalizado Que los políticos Se roben la plata De los impuestos Para algo Que no están destinados A los impuestos Que es Para financiar Los delirios De la política En la provincia de Buenos Aires Se necesitan 2.800 candidatos Para completar Toda la boleta ¿Cómo se hace Para completar Toda la boleta? ¿Es posible Que un candidato X El que sea Conozca a todos A todas las personas Que van en la boleta Te lo pregunto ¿Se pueden conocer A 2.800 personas Que van en una boleta Que mide 93 centímetros? ¿Es posible eso? ¿Sí o no? Te lo pregunto Javier, es pregunta No, es imposible No, es imposible Es imposible Y por algo existe La división del trabajo Entonces, digamos Vos vas haciendo Hay una responsabilidad Digamos A nivel nacional Hay una responsabilidad A nivel provincial Y hay una responsabilidad A nivel de los municipios Es decir El que dice Que conoce Cada una de las personas Involucradas En cada lugar Están mintiendo O sea Nosotros Obviamente Naturalmente Nosotros creemos En la división Del trabajo O sea Ya Adam Smith Hablaba de eso Así es que Imaginate que Si hay algo Que nos caracteriza A nosotros Es justamente Dividir el trabajo Delegar Es decir No existe El ser Omnisciente Omnipresente Y omnipotente Es decir Nosotros no creemos En eso Por eso no somos Socialistas Por eso somos Liberales Javier No te lo pregunté La última vez Que estuviste acá Que fue la semana pasada Te lo pregunto ahora Porque se ha hablado Muchísimo esto ¿Cómo es esto Del acuerdo con Maza? Hay acuerdo No existe ¿Qué es eso? ¿Es un invento? ¿Es otra operación? Mirá Es otra operación Digamos Montada desde Juntos por el cambio Vos fíjate Hoy nosotros Con Caro Píparo Que está acá Victoria Villarruel Y también El doctor Guillermo Montenegro ¿Sí? Justamente Una de las cosas Que hablábamos Es que Ella contaba Que por ejemplo A Esparto Digamos En un momento Se lo acusaba De que Era funcional El quiserismo Que digamos Se lo financiaba Más Y todas esas cosas Ahora que Pasó del lado Juntos por el cambio Y se acabó Todo ese problema Es decir Es una estrategia Que recurrentemente Usa la gente Juntos por el cambio Para ensuciar A sus oponentes Es decir Es una persona Que ha sido demonizada Y como consecuencia De ello Lo que hacen Es inventar De todo el tiempo Que estás asociado Con determinada persona O sea Es Es casi de manual O sea Y recurren A este tipo de cosas De manera grosera Y siempre las repiten De hecho Digamos Los mismos audios Esos que reparten Era la misma técnica Que utilizaba Tiempo atrás Marcos Peña Que era cuando Te llegaban ¿Qué audios Javier? Perdón Es la misma técnica ¿Qué audios? Perdóname ¿Qué audios? Y porque digamos Andan dando Y porque dicen Que andan dando Vuelta a audios Y esas cosas Bueno Todas esas cosas Son todas cosas prefabricadas Justamente a propósito Para generar Esta Esta Asociación Absolutamente inválida Porque yo te digo algo Fijate Quien es el único espacio Que le votó Siempre en contra Al quizerismo Y somos nosotros Y los que son cómplices De los quizeristas Son los de Juntos por el Cambio Que siempre tienen Alguna estrategia Para terminar Dándole los votos Preguntatele Quien le dio Hoy el quórum O quien fue funcional A que Cuando hizo Lombardi La propuesta de derogación De la ley de alquileres Cosa que Lo habíamos hecho nosotros Primero Digamos El proyecto Originalmente Lo habían mandado Caro Píparo Y sin embargo Nosotros acompañamos Y sucede que Justo a ellos Se le cayeron 15 diputados Mirá vos Vos decís Que todos son funcionarios Del gobierno En realidad O sea Son socios Lo que tenés que tener Es que ven socios Es decir Son socios Es decir Entonces siempre Aparece uno Como el bueno Como el malo A ver Cuando nos tuvieron Que reventar La cabeza Subiéndonos Impuestos A bienes personales Un diputado De la reta Se fue Al casamiento De un hijo En Alemania Digamos Un diputado De que gustó Se fue A ¿Cómo que se dice? A Disney Y otro Se enfermó O sea Y entonces Tuvieron los votos Para eso Cuando llegó El momento De votar El presupuesto Que es una estafa Que hicieron Quienes le dieron El curo Los radicales Es decir Siempre tienen Hacen un doble juego Un doble estándar Con el cual Siempre terminan Siendo funcionarios Al kirchnerismo Y nosotros Que somos los únicos Opositores A este sistema Nefasto Obviamente Somos perseguidos Somos perseguidos Por toda la casta Porque la casta Digamos Tiene varios Varios componentes Tiene digamos Un componente Que tiene que ver Con los políticos ladrones Los políticos Que hacen este tipo De cosas Hay empresarios Prebendarios Digamos Hay sindicalistas Chorros Transas Que entregan A los trabajadores Están los econochantas Y están también Los periodistas Censurados Es toda una mafia Digamos Que quiere mantener El estatus quo Y a todo aquel Que venga a romper Con esto Lo van a perseguir Y es lo que me están haciendo a mí Sí, te están persiguiendo A ver Esto que dice Javier Mire, yo no le voy a escapar al bulto Y te lo voy a decir Porque hay algunas cosas Las cosas que estoy preguntando a Milley No se las pregunté a ningún candidato Y en eso Milley tiene razón Ayer tuvo la reta Yo no le pregunté a la reta Cómo financiar su campaña Pero ahora se lo estoy preguntando a Milley Porque todo el mundo le pregunta Claro, ahí está Por ejemplo ¿Sabés lo que le pueden preguntar? Pero, espérame Espérame, espérame Javier Para, para Porque a la reta ¿Sabés lo que habría que preguntarlo? Por el rol que tiene su hermano Augusto Larreta O por, digamos O por ejemplo Lo que tiene que ver con Edgardo Senzón ¿Sí? O por qué, digamos Tampoco ¿Por qué no preguntan Qué pasa con Puyaro? ¿Sí? Digamos, todo este tipo de cosas Que parece que, digamos Gran parte del periodismo Se olvida de preguntarle ¿O con qué lo financia? Sí ¿O qué, digamos ¿La estamos financiando Los porteños con el ABL? Sí Por eso Yo digo No lo pregunté Y ahora te lo pregunto Y vos lo respondés Y sigo en esto Porque se ha hablado mucho de esto Javier Y sabés que te lo pregunto siempre Con muchísimo respeto Alguno dijo por ahí Entonces para militar Con Millet Hay que tener plata Porque hay que financiar La campaña Del bolsillo propio ¿Cómo sería eso? Bueno, digamos A ver A ver La política se hace con plata Por lo tanto Digamos O sea O tenés la opción De la política tradicional Que se la roba A los argentinos de bien Digamos Usando los impuestos Para cosas que no tendría que usar ¿Sí? Ah O se pueden Pueden toquetear La de las universidades ¿No? Digo ¿Cómo hacen los radicales Con Jacobiti? ¿No? Digo O digamos O sea O la financiación De la propia Ahora digamos La forma Digamos En que la conseguís Digamos Nosotros No sé Nosotros la conseguimos trabajando Digamos Nos rompemos el lomo Laburando Y a partir de eso Digamos Es como Nos financiamos Pero cada uno Se autofinancia ¿Con quién estamos? Pero nosotros No le costamos un mango Al contribuyente Esto es lo interesante El pagador de impuestos Nosotros no le costamos nada El resto No pueden decir eso Vos escribiste algo así Como que a mí me cuestionan Con quién Hasta con quién duermo O si me acuesto o no Con mi perro Y a todo lo demás No le preguntan Absolutamente nada Quiero profundizar un poquito Sobre eso Javier ¿Qué quisiste decir con eso? Mirá De vuelta Fíjate Todos los que te mencioné Digamos Que son Digamos Conocidos Operadores Políticos Y recaudadores Y repartidores Y sin embargo Nadie pregunta Por esas personas Digo ¿Escuchaste a alguien Que le pregunte Digamos A la reta Por su hermano Augusto? Digo ¿Vos escuchaste a alguien Que le pregunte Por el código De edificación urbana Y cómo Digamos Salen los edificios Y cada vez Que necesitas Una exención Y todo eso? ¿Alguien preguntó eso? Digamos O sea Cuando vino Lo del acarreo La tiraron La tiraron Al costado Digo Cuando te habla De la chantaje Esa del plan integral Nadie Nadie le pregunta nada Cuando te dice La ganzada esa De que te dice Cuánto va Que va a duplicar Las exportaciones En seis años ¿Cómo la va a duplicar Él si él va a ser El Estado? O cómo te miente Cuando te dice Que te va a dar La matriz Origen Distrino Diciéndote A dónde va a caer Cada producto En cada país En cada año Diego ¿Cómo haces Para saber Cuál va a ser La producción De soja De acá Tres años Si tenés Que saber Cuánto va a llover Si se dejan mentir Y nadie dice nada Javier Me preguntaba hoy Y te lo traslado El interrogante Esto Te catapulta Toda esta situación Yo te vi enojado Ayer En el video Que subiste Te vi enojado No No estaba enojado De hecho Estoy como ahora Lo que pasa Es que en el video Tenés el teléfono Más cerca De la cara Y se siente Más fuerte El tono ¿Vos crees Que esto Te catapulta O te ancla? No A mí me parece Que esto Es una gran oportunidad Para que la gente Se dé cuenta Cómo los políticos De siempre Los estafan Cómo utilizan La plata nuestra Para financiar La joda de ellos Y cómo Nosotros Que somos Los que venimos A cambiar las cosas Que venimos A hacer las cosas Distintas Que no le costamos Un mango Al contribuyente Somos los perseguidos Porque somos Los que queremos Cambiar el sistema Pero esto Es tan ridículo Como que los ladrones Estuvieran persiguiendo A los policías Es una cosa Verdaderamente increíble Por eso Lo que nosotros Decimos Es Mirá Una Argentina Distinta Es imposible Con los mismos De siempre Entonces Digamos Y qué hacen Y se defienden Entre todos Porque están Defendiendo su negocio Javier Yo te digo La verdad Jamás lo vi Nunca hablé con él Pero no puedo desconocer Que es una persona Que entiendo Que es de tu entorno Este señor Carlos Kikuchi ¿Vos te arrepentís ¿Vos te arrepentís de esta gente? ¿Cuál es el rol De esta persona Que tanto se ha hablado? A ver Vamos a ponerlo En estos términos Estamos en 22 De 24 distritos Sí Listo Ya está Eso habla por sí solo O sea ¿Lo que es armar Los 22 De los 24 distritos En un año y medio? Decir lo que quieras O sea Pero el resultado Está ahí Claro Y somos Una fuerza competitiva A nivel nacional Y nos tiran de todo ¿Por qué? Y porque digamos Justamente O sea Los estamos poniendo en jaque ¿Y por qué se le agarran tanto Con Kikuchi? Juro que no lo conozco De verdad Jamás hablé con él Nada ¿Y por qué se agarran con él Entonces? Bueno Porque es el que tiene Que dar la cara Frente digamos A cada una de las personas Que quedan afuera del armado ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que te lo expliqué La otra vez ¿Sabes qué? Mirá Todos quieren el primer puesto De la lista ¿Sabes cuál es el problema? Que el primer puesto De la lista Hay uno solo Claro Entonces va a haber uno Que está contento Y hay un montón Que están descontentos Bueno Hay un libro De Amartya Sen Que es genial Se llama ¿Vos salida o lealtad? Bueno Algunos gritan Patalean Sí En algunos casos Le dan cámara A pesar de que mienten Y dicen barbaridades Como el señor Rulumber Al cual lo estoy llevando A la justicia Por mentiroso Por calumniar Por injuriar Por difumir Sí Lo voy a llevar a la justicia Y va a pagar Por todas las mentiras Que dijo Porque ¿Sabes lo que quería? El señor Rulumber Vino y exigió Ser el candidato A gobernador Por la provincia De Buenos Aires ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso Javier? Y como le dijo que no Dijo bueno Entonces Claro Le exigió a mi hermana Que él tenía que ser El candidato A gobernador Por la provincia De Buenos Aires Y se le dijo que no Porque ese puesto Requiere de un despliegue físico Que no Digamos Es bastante complicado Entonces exigió Que tenía que ser él El primer candidato A diputado nacional Cuando no militó Un solo milímetro Entonces como Se le dijo que no Y que lo que sí Se le iba a hacer Por su lucha histórica Es un reconocimiento simbólico El señor se enojó Y empezó a tirar porquería Bueno Entonces si le quieren dar Aire A un despechado ¿Sí? Digamos Y que le encanta Replicar mentiras De otros despechados Bueno Esa es parte De la lógica De esto Yo escuché Que me dijeron Dijo Bloomberg No van a No van a admitir No van a admitir No van a admitir Que no fueron los mejores Y no fueron los más aptos Para esta competencia Entonces ¿Qué van a hacer? Y van a tratar De ensuciar Todo lo que puedan Para lavar su incompetencia Bueno Entonces Hay Entonces El que grita El que patalea Está Digamos El que El que Se va Sí Y está el otro Que lealtad Y el que se queda Yo no Bloomberg dijo Palabra más Palabra menos Yo escuché Que me dijeron Que pidieron Esto fue Yo escuché Sí bueno Por eso No tiene Por eso No tiene Ninguna prueba De nada No tiene Ninguna prueba De nada Igual que el otro Mentiroso De la nación Que escribió Esa nota De un audio Cuando en el audio Justamente No es que se le pide Plata a nadie Es esto De que cada uno Se financia La campaña Solo Por eso A estos operadores Mentirosos Bueno Los vamos a encontrar En la justicia Javier Hay que cambiar El sistema electoral Sí o no Sí Absolutamente ¿Y cómo? ¿Qué por ejemplo? Digo Bueno A ver De hecho Por ejemplo Y las listas sábanas Es una locura Digamos Es una locura Digamos Cada uno Tendría que ganarse Su propia banca Digamos Por su propio esfuerzo Por ejemplo ¿Cómo sería eso? Así digamos Van a saber Lo que es Y Que los votos Sean digamos A un candidato Claro Está bien ¿Me entendés? Entonces Vas a ver Lo que es Tener una banca De diputados Javier Porque el tipo Que viene de afuera Como nosotros Con Victoria Nosotros sabemos Lo que fue Remarla Para tener una banca De diputados Y de repente Te aparece un tipo Que porque fue A una presentación En la feria El libro Dice que tiene derecho A tener algo Sí Claro Javier Por último Agradecídate Tu tiempo Es la primera Que no te voy a preguntar Sobre la liberalización Y todas esas cosas ¿Te molestó este libro Que está dando vuelta Que yo abría el programa Porque es a partir de una entrevista Que yo te hice acá O que hicimos Que se llama El loco Cuando vos me respondés Que Yo te pregunté Te lo pregunto ahora Vos sos loco Y me dijiste Depende del éxito ¿Cómo es eso? A ver Te lo voy a preguntar ¿Vos estás loco? Mirá O sea La diferencia entre un genio Y un loco Es el éxito Ahí está Eso me habías dicho Eso ¿Cómo es? Esa es la realidad ¿Cómo es? La diferencia entre un genio Y un loco Sí La diferencia entre un genio Y un loco Es el éxito ¿Te molestó el libro? Es decir Si nosotros No, para nada Digamos A ver Vos podés decir Lo que quieras de mí Mientras que vos nos violes Mi derecho a la vida A la libertad Y a la propiedad Vos podés decir Lo que quieras de mí Sí Con lo cual Digo ¿Cuál es el problema? Digo Y ya te dije Un día van a decir Que maté a Kennedy Y bueno ¿Qué querés que te diga? ¿Sabés la cantidad de portales Que dicen cosas Que por ejemplo Que cometí crímenes Y ni siquiera había nacido? ¿Cuál es la crítica Que maté jodió? No, no Las críticas a mí No me molestan Lo que yo digamos Repruebo es la mentira O digamos O sea O lo que tiene que ver Con cosas infundadas O sea Pero de vuelta Si vos mentís Si vos mentís En realidad tampoco es un problema ¿Sabés por qué? Porque el mercado Te pone en su lugar El problema es que En Argentina Digamos Y eso digamos Afecta Al periodismo Es la pauta Es la pauta oficial Es decir La pauta oficial Hace que digamos Sea muy difícil Digamos Mantener la independencia Ese es el gran problema Entonces Y obviamente Digamos Dios Si la blanca condición Imaginate La que va por afuera Javier Yo sé que es un tipo Disruptivo Rupturista Polémico Controvertido Pero sé también Que muchas cosas Estás No puedo decir en todas Porque tampoco te conozco Para semejante cuestión Pero que estás convencido Y en Argentina Hay poca gente Obvio que estoy convencido Si no no me hubiera metido No, no Ya lo sé O sea Nosotros Obviamente estamos convencidos Y de hecho Nosotros no defendemos Las ideas de la libertad Por una cuestión utilitarista Las defendemos Por una cuestión moral Porque creemos Que es lo que está bien Porque creemos Que una sociedad libre Es mejor que una sociedad Reprimida y esclavizada Por último Yo te agradezco Javier Tu tiempo Sé que ha estado muy solicitado No, por favor Que son momentos complicados Etcétera, etcétera, etcétera Por tu actividad también Sí Escribiste por ahí Que sos el único Que tiene chance De ganar en el Balotage ¿Cómo es eso? Obviamente Por eso es que nos persiguen Por todos lados Porque si entramos En la segunda vuelta Digamos Estás hablando Frente al próximo Presidente argentino Gracias Javier Gracias por tu tiempo Abrazo gigante Esteban Un abrazo gigante Y gracias Siempre por tu educación Tu respeto Y el lugar Que me das Sin interrumpirme Sin molestarme Y sin operarme Gracias Gracias a vos Javier Milay Sí, diputado nacional Candidato a presidente Por la libertad Por la libertad Avanza Ahora quiero que hablemos todo Creo que es una de las notas del día Ha dejado definiciones De todo De todo tipo Quiero que hablemos todo Y que lo hagamos Y que lo hagamos con respeto Voy a arrancar con Burguenio Porque Bueno Porque me parece que Él tiene más experiencia Tiene Si nadie se ofende Carlito Lo que quieras Vamos Y además Es el más viejo Sí, el más viejo Sí, es verdad Eso me da Un plus Por lo menos He visto muchas campañas Hay algo que dice Milay Que tiene razón Sí A ver Milay tiene que dar explicaciones Como todos los políticos De la Argentina De todas las acusaciones Y de todas las polémicas En las que él está en el medio Porque además Es un tipo polémico Ahora Nadie se pregunta Cómo financia La campaña El resto de los partidos No Yo voy a decir una cosa Mirá lo que estamos diciendo Hablando del chaco Yo voy a decir una cosa Re contra polémica Y sé que me van a Sé que me van a matar Por esto Pero le voy a decir Porque lo hablé mucho Fuera del aire Y no con Milay Y es la primera vez Que hablo con Milay Es más Voy a contar Voy a contar Una intimidad Por X circunstancias Y personas que quiero Que rodean toda la polémica Que se generó Alrededor de Javier Milay Hasta No tenía ganas De entrevistarlo Lo mismo que le voy a decir Pero me dijeron Pelado Es la nota del día Tenés que hablar Tenés que hablar Con Milay Lo llamé Y él accedió Él accedió Muy gentilmente Hablar Hablar con nosotros No es que no lo quería Porque no lo respete Sino porque Bueno Es un momento particular Porque alrededor Hay mucha gente Que ha trabajado con nosotros Que queremos Etcétera Todas las personas Que están en la política Argentina Saben Sobre todo Si son opositores Que para pegar carteles Para pintar una pared Para poner una pancarta Para imprimir las boletas Se necesita que alguien Aporte plata para eso Y muchas veces La aportan El candidato A concejal A consejero escolar A senador Lo saben Todos los políticos Argentinos Quien diga lo contrario Mienten No sean hipócritas Porque eso es cierto Lo sabe Todo el mundo Está mal Claro que está mal Claro que está mal Lo sabe Todo el mundo Cualquier persona Que haya hecho Campaña política En Argentina Sobre todo Desde la oposición Porque del oficialismo Hay otros recursos Que todo el mundo Lo sabe también Desde la oposición Es muy probable Que muchos candidatos Porque estoy hablando De pagos chicos El concejal Vení como candidato A concejal A mí me gusta Carlitos Estirone Como candidato A concejal Vení Vení como candidato A concejal Escuchame No tenés 100 lucas Porque ¿Para qué? ¿Me la llevo yo? No Tendré buscar los carteles La banda de música Que va a venir Para el sonido Está mal Claro que está mal Pero esto existe Funciona así Quien lo niegue Es un hipócrita Y otro Y con esto cierro Yo le pregunto A cualquiera Y hago un mea culpa Y una autocrítica Una autocrítica Porque yo a los otros candidatos No se lo pregunté A ningún candidato Le pregunté Cómo eligen A sus candidatos A ninguno Se lo preguntó A ninguno A ninguno Se lo pregunté ¿Cómo completás 2.800 cargos En la provincia De Buenos Aires 135 distritos Los candidatos La lista De intendente En La Plata Por ejemplo En La Matanza Tiene Un candidato Intendente 24 concejales Y creo que son 12 consejeros escolares Entre titulares Y suplentes ¿Quién puede conocer A todas esas personas Multiplicado por 135 Todos los municipios No tienen la misma cantidad Concejales ¿Quién? Y contá A los diputados Y senadores Por la legislatura De la provincia ¿Quién puede saber Todo eso? ¿Quién? Nadie Pero nadie El que lo diga Miente Lo que te cuentan Habitualmente Lo que se dice Para estas Para estas elecciones Es que Para tener una campaña Razonable A presidente De acá A las PASO A las PASO No a la general A las PASO Son 4 millones De dólares Aparte de lo que te da El gobierno Aparte de lo que te da El Estado No el gobierno 4 millones de dólares ¿De dónde salen Esos 4 millones de dólares? A presidente Después sumale Gobernador Intendente Los diputados Etcétera Y es así La política argentina Es así Se maneja así ¿Y saben por qué? Y con esto Permigue Porque no se te escucha Martín Por eso que no te Miren ¿Saben a qué? Quiero atar a todo esto Ya viene Juan G. Zabaleta En el piso Están las mujeres Que sufren agravó Ya voy a hablar con ellas Que ya están sentadas En el piso Por eso En Juntos por el Cambio Se están matando también Digamos las cosas Como son No seamos hipócritas En Juntos por el Cambio Se están matando también Por esto Se están matando En Juntos por el Cambio Hay una pelea feroz En Juntos por el Cambio Y no se están peleando En cómo administrar el poder Sino en cómo acceder Al mismo Se están matando Hoy conté Hoy conté tres rounds Primera trompada Ahora me va a contar todo Ahora me va a contar todo Todo Prado Primera trompada Por el tema de la educación Sí En la Ciudad de Buenos Aires Segunda trompada A ver cómo terminamos Con los piquetes En la Ciudad de Buenos Aires Que la teisen Que no la teisen Tercera trompada Con la situación en Santa Fe Que están reenfrentados Los Hada Contra este hombre Pujaro Que acaba de anunciar También Milay Se están matando Yo si lo cuento ahora Voy con Sí En un ratito Me contás todo ¿Es así lo que estoy diciendo o no? Exactamente Cada vez la guerra Entre la red y Bullrich Como habíamos adelantado Que iba a escalar Que no se iba a calmar Y que los dos Y se están tirando Con el narcotráfico Juntos por el Cambio Se están tirando Con el narcotráfico En Santa Fe Vamos Che Sí Y hay gente Que se asusta por el perro De Milay Vamos No lo gusten A Milay No le gusta Son horribles Sus ideas La verdad Es una propuesta Delocada No sirve Listo No lo gusten No lo gusten ¿Por qué me parece interesante Lo que estamos planteando En Milay? Él dice No se le preguntan a otros Por cómo eligen a los candidatos Sobre otros No hay denuncias De que le cobran Por los lugares Y además Hace más ruido En Milay Porque él viene a plantear Casi que Una gran frase Que él deja Es esto De la casta Él viene a plantear Algo muy distinto Y que haya algunas personas Que con razón O sin razón Estén planteando Que Milay Hace lo mismo Que el resto De los partidos políticos Por eso creo que yo Que él también Es necesario Que salga a dar Explicaciones Después Y después si querés Lo contamos En una causa judicial Que se inició De oficio Para investigar esto Tendrán razón O no tendrán razón Se determinará O no se determinará Pero tiene más peso Sobre Milay Porque él viene Con un discurso De que eso No se hacía Y por lo menos Públicamente Planteadas sospechas De que en su partido Lo hacen Yo lo voy a contar Porque en mi red Me está moliendo loca Yo no voté A Milay Yo además No voto En la Ciudad de Buenos Aires Milay fue candidato A diputado nacional Por la Ciudad de Buenos Aires No le hago campañas No le hago publicidad Me da lo mismo Me gusta la gente coherente Eso Me gusta la gente coherente Eso me gusta Nada más Es más Yo valoro mucho Dirigentes de la izquierda Y lo he dicho acá Con lo cual No tengo un carajo que ver Estoy en las antípodas Pero hay tipos de izquierda Que viven como lo que dicen Y yo lo respeto Para mí están equivocados De acá a la China De acá a Japón O de acá a la ex Unión Soviética Pero respeto su coherencia ¿Está bien? Y a este tipo La coherencia la respeto Después si el día de mañana Lo diremos Lo diremos Si estamos para eso Y también Y lo dije antes No hay que enojarse Si uno dice una cosa O la otra Porque esa es nuestra labor ¿Sí? No tergiversemos la realidad Nada más Está Juan Chizabaleta en el piso Otro tipo con el cual Yo no estoy de acuerdo Pero que ha sido coherente También un rato voy a hablar Con Juan Chizabaleta No, tampoco No, no lo voté a Juan Chizabaleta No, no, no No he votado mucho Para esos lados Nada más que ver Pero el tipo ha sido coherente Está en el piso Enfrentó a los piqueteros ¿Sí? Ahora está en Urling Antimulio Barro Ahora voy a hablar con él ¿Alguien quiere decir Algo más de esto? Estamos con el tema Después me contás Todo el quilombo De Junto por el Cambio Prado, querido ¿Sí? Las tengo a mis amigas ¿Sí? Bueno, no me voy a poder sentar Les voy a dar un beso Liliana y Gloria, ¿no? Dije bien ¿Cuál es cuál? Yo soy Liliana Yo soy Liliana Hola, mi amor Hola, Liliana Hola, Gloria ¿Cómo están? Gracias por haber venido Gracias a vos Son vecinas de Once Ayer, bueno No las pudimos entrevistar Porque llegaron tarde Y además porque el programa Ha habido por otro lado Y yo la había presentado Como las mujeres Que soportan a Grabois ¿O no se bancan a Grabois? Honestamente Sí Yo no me lo banco Vos no te lo bancás a Grabois Bien, ¿por qué? Yo no me lo banco Por muchas cosas A ver Hay un video donde Grabois Dice abiertamente Que él está ahí por la guita Sí ¿Es verdad? ¿Lo tenés o no? Por ejemplo Después Hoy Hacemos quilombo para hacer guita Había campaña con Mayra Mendoza Sí Mayra Mendoza Sí Mayra Mendoza Es abiertamente La mina que agarra El dinero Que es para los pobres De Quilmes Y se lo lleva A Estados Unidos Lo depositan en una cuenta A nombre de ellos Ella y el novio Entonces No, no me gusta esa gente Sí Vos decís que eres coherencia Yo también Me voy a tener que ir a vivir Al Uruguay ¿Cómo? Y sí, sí A mí me gusta la gente coherente ¿Qué hago? ¿Me voy al Uruguay? Ellas son Viven en el barrio de Once Y el barrio de Once Está colapsado por los manteros Sí Voy a contar otra cosa Ayer conté en la radio Estoy medio con esto De hablar Si acaso son quitados Ayer vino Larreta Y vos me dijiste Sí Vos me dijiste Pelado no le preguntaste por los manteros ¿Y sabés lo que le dije? Me olvidé La verdad Me olvidé Me olvidé ¿Qué sé yo? Me olvidé Me olvidé Me olvidé Me preguntaron a los manteros Y hay una mafia de Grabois Detrás de los manteros de Once ¿Cómo es? Contanos un poco Sí, yo te lo firmo ¿Cómo? Hace tres años Te firmo que hay una mafia Detrás de Grabois en Once En toda la ciudad en realidad ¿Me lo firmás? ¿Hay una mafia de Grabois? Detrás del MTE hay una mafia ¿Qué es el MTE? Es el movimiento de trabajadores excluidos Ah Te explico Hace tres años que vivo con policía Cuidándome Porque un día decidí acompañar A víctimas De los punteros de Grabois Que manejan a los manteros Lotean las veredas y las cobran Juntan la coima y la reparten Con los funcionarios Con las que la reparten Decidí acompañarlos Para judicializar eso Fui testigo primero de una causa Y querellante de otra A partir de eso Me empezaron a amenazar de muerte Tuve que Vos decís que la gente de Grabois Que es candidato a presidente Te amenaza de muerte Y vos estamos en custodia Pero Grabois sabe perfecto Claro, yo Gracias a Grabois Me hace estar ahí Tuve que renunciar al trabajo que tenía ¿Cómo? 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 No es solamente mafioso Sino que tiene mucho poder Grabois Poder que se lo da El poder político de Argentina ¿Entendés? En la ciudad En la nación ¿Grabois te amenazó? No, a mí Grabois no Grabois tiene punteros Que van y te aprietan Como aprietan a la gente Que tienen sometida Dentro de los excluidos Tienen agentes O sea Les molesta Imaginate Yo salí a decir Solite mi alma Que detrás de Grabois Estaba el movimiento De trabajadores excluidos Con un montón De actividades mafiosas Lotean las veredas Y la cobran O sea Tienen acuerdos políticos Grabois no está ahí solo Porque quiere Está porque Determinado sector Del poder político Nacional Y porteño Le permite estar ahí Esteban Y es socio Es socio de funcionarios Estaba mirando el video Que ustedes decían Mientras está Grabois Grabois es candidato A presidente Por ¿Cómo es eso? Unión por la patria ¿Qué hemos hecho Como sociedad Para que este hombre Sea candidato a presidente? Primera Cuestión que me pregunte Ustedes que me decían Lo de la Lo hacemos por guita ¿Lo quieren ver? Sí Ponlo al aire Ale querido Y lo quiero escuchar Vamos dale Más La que tiene que poner El capital Para mantener A los compañeros Nuestros Porque nosotros Cuando peleamos Peleamos por plata O sea Nosotros vamos a hacer Un 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 quilombo ahora Para sacar plata Y no es para hacer La revolución Entonces esa plata De algún lado sale La pone en el Estado Y no alguien se la saca Bueno Es por guita Es por guita Es por guita A confesión de parte Sí ¿Cómo? Relevo de prueba A confesión Bien Es decir Grabois manejo Una mafia de manteros Pero además De manteros De manteros Dejame decirte algo Lo que quiere Ponele que sea un Robin Hood Y salga A pedir plata Para los excluidos Grabois En realidad usa Esa excusa Pero somete A los excluidos Él necesita Que los excluidos Sigan excluidos Y pone a un par De punteros Que los aprieta Que los maneja A los excluidos Y los quiere siempre ahí Excluidos ¿Entendés? Sí Porque ese es su negocio Es verdad Es verdad Es como la del iPhone Es como la del Dale, dale Carlito Dale Gloria ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Quién es? Rápidamente ¿Quién es Luzmeri Villanueva Dioses? Bueno Es la puntera Que tiene el MTE En once Ella loteó las veredas Eligió ¿Qué vereda te daba vos? A él Al otro Y ella se asegura De que se cobre El alquiler de las veredas Ahí está Luismeri Villanueva Dioses Pero es brutal esto Repitan esto Repitan esto La voz y te vende la vereda Es la titular De Bayo Vendedores ambulantes Vendedores ambulantes Independientes de once Que pertenecen Dicho por ella A UTEP La Unión de Trabajadores De la Economía Popular Cuyo titular es Juan Grabois Lo que hay que decir es Grabois tiene aproximadamente 60 mil planes Potenciar trabajo Y según Una de las denuncias Son alrededor de 2 mil Los manteros Que responden A Juan Grabois En nueve manzanas Del barrio Que se conoce como once ¿Cuánto le cobra A cada mantero Por estar en el lugar? Ahora están En un promedio De 2 mil 500 2 mil 500 Pero hay quienes Los que venden ley de marcas Infraccionan la ley de marcas Pagan 5 mil Si Te da factura Pará, pará Te da factura No, no Pero esperá Te da factura No Esteban Ah, no Pero esperá Vuelvo Vuelvo Che, nadie le pregunta A Grabois Por eso No Porque acá estoy diciendo Che, el pelado No le preguntó por el perro A mi ley Me olvidé Preguntar por el perro Porque yo se durmió Con el perro Por qué no le preguntan A Grabois Grabois no viene acá No quiere hablar conmigo Por qué no le preguntan A Grabois Usted le cobra 2 mil 500 Porque yo cuando Lo denuncié esto ¿Te acordás? Yo lo denuncié esto En el verano acá Él mandó Él no quiso hablar conmigo Mandó un video De 14 minutos Diciendo Señor Trabog No sé cuánta No sé cuánta barbaridad Pero no dijo nada de esto Después de eso Lo que hacía Me vilipendiaba a mí Pero no hablaba del tema Falás a Dominen Es decir Todo lo que me están criticando Era en Twitter Por qué no le preguntan A Grabois Si le cobran Le cobran a vereda Para vender relojes Trucho o anteojo En 11 Pero no solamente Grabois cobra Por el alquiler De las veredas O los punteros de Grabois ¿No? Sino que Los punteros de Grabois Se quedan con Un porcentaje Del plan Ellos primero Les repartieron A los 2 mil planes Y luego les cobraron Una comisión Por darle el plan Y un diezmo Cada mes Por el plan ¿Entendés? Y también lo sabes bien Está denunciado Esteban también A cada una De las personas Que ponen A trabajar En las veredas Del barrio Que se conoce Como 11 Le consiguen Un plan Porque le dan Un plan Potenciar trabajo Pero ¿Qué pasa Si vos dejás De pagar El canon Diario Que te cobra Alguien de Bayo ¿Te lo digo yo? Sí Viene la policía Y le secuestra O sea Grabois En la antipolicía ¿Viste? Porque a la gorra Le molesta un montón Pero es socio Pero es socio de la gorra En este caso ¿Ah? ¿Cómo? Es socio de la gorra Ah, mirá Claramente es socio de la gorra Grabois Socio de la gorra Para quien se lleva la plata A la gorra No sé Pero en ese acto Es socio Ahora Perdón También Usted dijo A ver Si no entiendo mal Si es la policía Es la policía De la ciudad De Buenos Aires Pero no es solo la policía Porque el acuerdo Fue con Rodríguez Larreta Es Rodríguez Larreta El que no nos permite Hacer uso del artículo 14 De la constitución De caminar libremente Por nuestras veredas Por las que pagamos impuestos Que no permite Que las fiscalías Actúen como tienen que actuar Porque a mi la fiscalía Me llamó Seis meses después De que me golpearon En patota Me esperaron Y me golpearon Me llamó para Amigarme con ellos Y siguen ¿Pero dices que la denuncia de eso? Pero claro Claro que las hago No hacen nada A mi hijo Lo pegaron Entre más de 10 tipos No identificaron a ninguno Están Hay 40 videos En todo el internet Pero no identificaron a ninguno Me llamen y me dicen ¿Por qué no hacemos Una componenda? ¿Por qué no se amiga Usted con ellos? Yo no me amigo Con criminales ¿Quién le dijo eso? La fiscalía Yo, la fiscalía Repita eso señora Por favor Repita eso Repita eso Repita eso Me llamaron Me llamaron Para arreglarme Con los mantelos Que están sentados En la puerta De mi casa Que todos los días Tratan de intimidarme Vendiendo Toda mercadería O robada O falsa O de las que les da Grabois Toda esa gente La fiscalía Las defiende Quiere que me amigue Con ellos Los fiscalía Los testigos No fueron llamados Yo pido Insisto Pongo Pago abogado Y nada pasa Che Nadie le pregunta A Grabois ¿De qué vive? Che Juan ¿De qué vive? Si dice que de vender Los libros Ah la mierda De veras Tienen tres libros Y uno no es de él Porque lo que hizo Fue el prólogo Y los prólogos No se cobran Los otros dos Son dos libritos Que vaya a saber A menos que se los cobre A los materos ¿Cómo? A menos que se los venda A los materos Escribió tres libros Pero uno El prólogo No es el prólogo Tiene el nombre Pero sí Son dos libritos De esos Que vaya a saber Quién los cobre ¿De qué son los libros? Son interesantes Perdón Perdón Esteban Es interesante Cuando habla Eso seguro De los libros Yo tengo también Tres libros Te puedo asegurar Que no vivo De los libros Ah vos tenés tres libros Yo tengo tres libros Si hay algo seguro Que de los libros No viví Ah tú sí No eso lo hace Por una cuestión De Que detrás Le gusta escribir Le gusta escribir Que detrás De organizaciones De manteros En cualquier barrio Hay alguien que los controla Se sabía Que la policía También Liberaba la calle Para estas organizaciones Si sabía Ahora Me parece que ustedes Lo que traen de novedoso Es que acá Hay dos Como miradas políticas Muy distintas Que son las de Grabois Y la del gobierno De la ciudad de Buenos Aires Asociados a lo mismo Hacen un negocio juntos Hay 80 a 100 manteros Hay una decisión política De darle Mirá Yo te explico Pero el discurso De Rodríguez Larrete Y de sus funcionarios Es anti-manteros Pero lo firmó Pero lo que hacen es otra Te cuento algo Yo soy la presidenta De la ONG Buenos Vecinos Trabajamos todo el tiempo Tratando de recuperar El espacio público Que han ganado Las mafias Cuando En el 2017 Se limpiaron las veredas Los organizaron Los manteros Les pagamos con dinero nuestro De los contribuyentes Y fueron a un galpón A vender En ese momento Esto duró Suponte Un año Un año y medio Y ya empezaron a venir A instalarse Armamos una mesa de diálogo Con el gobierno de la ciudad Los manteros Los manteros senegaleses Los manteros peruanos Y los vecinos Armamos toda una cuestión Porque veíamos que se venían Y el gobierno de la ciudad Nos puenteó a todos De los que estábamos En la mesa de diálogo Se sentó Con los manteros de Grabois Y les entregó Las veredas Ah Pero un momento A nosotros Perdón Que tengo esto Porque así lo contamos Que laburó Estriones Carlitos Hoy justo laburó Tenemos un día Que trabajó Y si no No puede presentar El tema Además se engomina Porque viene en patineta Tiene una patineta motor Tiene una patineta motor Y entonces le tiene que dar El pelo ¿Sabes qué pasa? Mi hijo tiene una causa Mi hijo tiene una causa Por defenderme a mí ¿Cómo? Defenderse Cuando los manteros Nos esperan Y nos atacan Nos atacan El imputado es el vecino Están los videos No el que te agrede Mi hijo termina Con la cara rota Le rompen el tabique Defiende a su mamá Derecho natural Dicen por ahí Y fue preso El 29 de diciembre A las 8 y media De la noche salió Lo que pasa es que para Grabois Usted es una cheta De 11 Y en el nacional Y popular ¿Sabes qué? Lo que le decía ayer Mecha Del Iphone 14 A Marcelo Padovani Es una cuestión De clases ¿Qué clase? ¿Vos crees que viviría en 11 Si fuera de clase? Eso bueno Es un poco lo que decía Marcelo Fue profesora De la ciudad de Buenos Aires ¿Sabes lo que paga la ciudad de Buenos Aires Para ser profesor? Que él dice que vive también De ser profesor De la Universidad de Buenos Aires ¿Alguno de ustedes Alguna vez vieron de eso? No Le voy a contar una cosa Mi papá murió pobre Era profesor titular Científico Murió pobre De verdad Promedio 10 Promedio 10 Murió pobre Profesor toda su vida Estirón y todo suyo La Bayo Lo que hablábamos recién Para ponerlo ¿Qué es Bayo? No es una bicicleta Porque hay una bicicleta ¿Graficar o no? Sí, no, no es una bicicleta Vendedores ambulantes Independientes de 11 Es la agrupación Que nuclea Alrededor de 2.500 manteros Se calcula Ustedes, corríjanme Es un dato Sí Es más o menos Un poco informal Porque es muy difícil Tener números oficiales Manteros en 9 manzanas 2.500 manteros En 9 manzanas Dependen directamente De UTEP Que es la organización De Juan Grabois Luzmeri Villanueva Dioses Es la titular Según ella misma Del gremio De vendedores ambulantes Habrá algún tipo de Uno cuando está en un gremio Tiene que pagar la cuota Mensual No sé en este caso Cómo es Luzmeri tiene una causa ¿Verdad? Está imputada Sí, tiene dos Por lesiones A la gente Que no le quiso pagar La parte del plan Y el alquiler De la vereda Luzmeri no debe ser Descendiente De Alisa Moró De justo ¿De dónde Luzmeri? Peruana En una tremenda 4x4 Recaudando ¿Cómo? Van en una tremenda 4x4 ¿De dónde Luzmeri? En 11 De Perú Ah, ok Dame el video De cómo le esperan Ustedes O cómo las maltratan No, no Me esperan Me agarran Ahí viene el video Ah, no, eso es cuando Me acorralan Sombraba a la vez No, ese es el tuyo A mí no me gustaría Pedirme lo así Eso yo lo vi Desde mi balcón Era más del 40 Ahí está Esa es su bolidad ¿No? Gloria 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 Bien No enfurece Ustedes van a ver De este lado Toda la gente Que me quería linchar Sí, son todos de Grabois Son todos manteros de Grabois Ahí está Que la fiscalía Se negó a identificar O sea, a mí me tuvo que sacar Una cápsula del DOC ¿Entienden? Sí, sí, entiendo Hay cámaras en todos los negocios Enfrente de eso La fiscalía no quiere identificar a nadie Me lleva de la mano un policía Y me protege una cápsula del DOC Sí Así vivimos Sí Esta gente no venía De una cátedra De nanotecnología, ¿no? No No, no ¿Sí? No Y una pregunta de mala fe La voy a hacer ¿Se puede hacer una pregunta de mala fe? ¿Se puede hacer una pregunta? Te dejamos ¿Son extranjeros o argentinos esas personas? Muchos son extranjeros Sí, pero eso no importa Acá De qué En dónde nacieron No, no Pero ¿sabés por qué los prudentes para ver si lo están usando? No, no ¿Sabés por qué los prudentes para ver si lo están usando? Por eso Sí, claro que los usan O sea, todas las Ah, los usan ¿Entendés? Con un discurso kirchnerista Claro que lo entiendo Este, perverso Claro que lo entiendo Claro que lo usan Sí, claro que sí ¿Entendés? Por supuesto que los usa Pero además Hay que entender Que hay todo un sistema porteño Del sistema porteño Hablo de la justicia La seguridad El ministerio de seguridad La policía de la ciudad Te está entongada con esta gente O sea Con la organización mafiosa que hay detrás de esto Porque si no, no podés entender que los protejan Mi esposo es extranjero también Sí Y no ha cometido jamás Me está creyendo mucha gente por lo que están contando Esta gente, según Grabois Que les da trabajo honesto y honrado Esta gente, lo voy a decir con todas las letras Caga en la calle ¿Cómo? Caga y mea en la calle Porque no tienen un baño No tienen para lavarse las manos ¿Usted me está diciendo que cagan y mea en la calle? Sí Ah, ok No tienen donde lavarse las manos Entendí bien Cagan y mea en la calle En plena pandemia los mandaron ahí así Y después yo soy la mala persona Te les voy a dar un beso a las dos Gracias por haber venido Gracias por su valentía Perdón ¿Por qué? Por enlojarme Grabois tiene que pedir perdón No ustedes Sí, ustedes no Gracias Gracias Liliana y Gloria Sí, vecinas de once Sí La verdad no me gustaría tener a de rivales Pero bueno Se ve que era vos y manejo un ejército Nosotros que no manejamos nada Estamos más difícil Bueno Está Zabaleta por ahí Sí Está guionado el programa Todo ordenado Hacen otra Zabaleta que quiero hablar Que quiero hablar con él Sí Que a paso le invitamos ¿No? Bueno Ángulo, su título Que no lo dejé hablar No, te quería completar Sí, por favor Denuncias públicas de supuesto cobro a personas que quieren ocupar cargos en las listas De Milay Hizo una serie de citaciones a declarar como testigos Para la semana que viene Entre ellos a ¿Y cuáles? Juan Carlos Blumbert ¿Cuáles las pruebas? Me dijo que No, bueno, está bien Ahora O sea, vos dijiste públicamente Un juez, un fiscal te cita ¿Dónde compró el cohete usted? El cohete ese para la Luna ¿Dónde lo compró? Yo lo denuncio por el cohete que compró ¿Qué cohete? Claro Bueno Lleva las pruebas para la justicia Pero bueno, eso va a ser un punto Va a ir un ver y le van a preguntar Y ahí dirán Mire, no, yo la verdad que lo escuché Ha pasado muchas veces De gente que ha ido Que ha dicho No, miren, me lo comentaron Y no me acuerdo quién me lo dijo Sí, porque bueno Yo escuché que Bueno, ahí está Zabaleta Ahí vamos a hablar con Zabaleta Yo no voté a Zabaleta Pero se la banca el tipo Un tipo coherente Recién estamos hablando la gente coherente ¿Sí? ¿Qué haces, Juanchi? Ahí voy a hablar contigo Esteban, buenas noches Gracias por estar intendente A la mesa, buenas noches Intendente de Burlinger Sí, su título, Burlinger Lo que quiera de Bungo Zabaleta Vamos Bueno, a ver, dos cosas pasaron hoy En el Congreso Nacional Dos No, no, mejor La primera Una muy buena noticia Notable y sorpresiva Sí Laburó el Congreso Ah, bien, bien, bien Hay aplausos No tenemos aplausos hoy, chicos Está bien La verdad de muchos no sirvió Pero fueron a laburar De hecho estaba en mi ley Estable Ahí hay aplausos No acá, sino a los legisladores A los legisladores, sí Ese Hablando en serio Imperdonable No pueden ponerse de acuerdo En derogar La actual ley de alquileres Y tratar de Aprobar una nueva Hoy Para eso se juntaban Básicamente No lo lograron Pero Ojo con lo que pasó Hay una especie No sé si Mencionarlo con esta palabra Una alianza Un acuerdo Político Entre prácticamente Toda la oposición Todos juntos Por el cambio El partido De mi ley La libertad avanza Avanza libertad Los dos Que son los expertos Que son los expertos Ahora patria Para que es experto y píparo Que píparo ahora está con mi ley ¿O no? Y ahora está con mi ley Conjuntos por el cambio Exactamente Encuentro Yo los nombro La verdad No sé bien cuáles son Encuentro Federal Producción y Trabajo Identidad Bonaerense Todos juntos Se comprometieron El 23 de agosto A aprobar una nueva Ley de alquileres O sea Después de las PASO Todos los que No pueden alquilar Los propietarios Que tienen miedo De poner una Vivienda para alquilar Esperen al 23 de agosto Claro Que ahí se aprueba Yo soy los que creo Que la ley de alquiler No va a modificar Mucho el estatus quo Con la inflación Pero por lo menos La idea no es Aprobar una nueva ley Sino derogar La que no sirve Que es la actual Sí Cortito Para después me cuenta Toda la peluquería Junto con el cambio Flor de peluquería Yo no Sí Flor de quilombo Por hacerlo Ah quilombo No se puede decir quilombo Viernes va a haber paro De transportes Y con una Básicamente colectivos Con una salvedad Que es una Digamos algo raro Inusual No se puede dictar La conciliación obligatoria Porque acá Lo que está pasando Es que las cámaras De transporte Los que emplean A los choferes No pagaron El acuerdo Que los obligó Al gobierno A dar un aumento Extraordinario Que lo hizo por decreto ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede dictar La conciliación obligatoria Y por ende El viernes No va a haber colectivos En todo el país Ah bueno ¿Qué tiene que ver eso? Jamen broma Dame la del iPhone Che que quilombo En cañuela Después De mañana le voy a contar Ahora no tengo tiempo Linda ciudad Pero un quilombo raro Me voy a contar Che ¿Cómo? Dame la Dame la Dame la Dame la del iPhone Ah yo también tengo un iPhone ¿Cuál es el problema? Yo lo pagué ¿Sí? Ah también lo pagó Ella también ¿Sí? Sabolita ¿Cómo le va? Esteban ¿Cómo está? ¿Sí? Ayer te nombrábamos Y yo dije Che invítenlo Porque Ahora vamos a hablar De Burlingan Y todo el volumen Que hay un interno Ahora me contarás ¿Sí? Con esta situación Que se presentó ayer En el Ministerio de Desarrollo Social Con los piqueteros Que tomaron El ministerio La mujer esta Que apareció con el iPhone Con el iPhone 14 Sí lo vi al programa Sí Bueno Ayer con Carlitos Burguenio Decíamos que Vos los habías enfrentado Acá la tenés Que vos los habías enfrentado Yo lo conté ¿Sí? Vos quisiste Sacar a esta gente Y no te dejaron ¿Es cierto eso o no? No A ver Lo que hicimos fue Esteban Buenas noches nuevamente A la audiencia A vos Y gracias por la posibilidad Lo que hicimos fue ordenar Nosotros ordenamos Ordenamos y cuidamos ¿No? Ordenar la política social Para cuidar A los titulares Del plan potenciar trabajo ¿Eso qué significa? Que entienda La dirigencia De los movimientos sociales Que cuando el Estado Claramente Tiene una política pública Que va direccionada A quien lo necesita Tiene que ser En la contraprestación Que marque el programa No en ir a una marcha Sí Entonces Ayer Cuando vi el programa Digo Otra movilización política Son movilizaciones políticas En donde Ese argentino Es argentina Que tiene que ir Abajo de una carpa A acampar Se siente presionado Se siente presionado Y todos sabemos Porque Lo sé yo Lo supe yo como ministro Y lo saben ustedes ¿No? Cuando le ponen un micrófono Muchos no saben Por qué estar ¿Por qué están? Muchos no saben Por qué están Y no está bien Ahora cuando vimos eso Empezamos a hacer una tarea Que le llamamos auditoría Y mucho nos gustó ¿Ah no gustó la auditoría? No, no gustó La auditoría es una palabra Que lo que tiene que ver Es con Cómo funciona un programa Fundamentalmente Un programa social Y cómo rendirle cuenta A los argentinos Y a las argentinas Que tienen que circular Por la calle libremente Y que pagan impuestos Y ahí fuimos A partir de un acuerdo Con las universidades públicas Lugar por lugar En toda la Argentina Un acuerdo con todas Las universidades del país En su momento Todos los rectores Comprometidos Para que Cada titular Hombre, mujer Del potencial Se acercara A un estudiante Universitario Con un cuestionario Fundamentalmente Para ver cómo estaba Qué contrastación hacía Bueno y ahí nos fuimos Enterando De muchas situaciones Que empezamos a ordenar Que tiene que ver Bueno Qué se hace cuando Qué tiene que hacerse Cuando se tiene Un plan potenciar Se trabaja en una cooperativa ¿Y por qué no propió eso? ¿Alguien no quiso? ¿Quién la cámbula? No, después No, no, no Todo lo contrario No, no, no Todo lo contrario La actual ministra Victoria Torosa Paz Siguió Con esa auditoría La hizo en forma virtual Y en su momento Planteó Que el que no No se registraba Y no accedía En forma virtual Vía el teléfono A la auditoría Automáticamente Se suspendía Se suspendía El beneficio Y se encontraron 200.000 irregularidades 200.000 irregularidades Mirá Esteban En definitiva Muchas veces Una organización social Llega antes que el Estado A un barrio Y lo importante Es que ese grupo Esa organización social Articule con El Estado local El municipio Más cercano Y el Estado nacional Con los programas sociales Así que yo También pongo un valor Porque lo que no hay que hacer Es generalizar El día de cierre de listas Que hicimos un programa Un programa acá Con todos los muchachos Yo planteo que En la provincia de Buenos Aires Hay como dos lugares a seguir ¿No? Unos tigres Malena contra el intendente Actual Un lugar El intendente Sanotón 500 listas Etcétera Etcétera La sociedad Se desenchufó Muchas veces Los temas Los temas de los debates De los dirigentes políticos No son nunca Los temas que En una mesa A la noche Cuando llega el papá Y no le alcanza El sueldo Para llegar a fin de mes O que la mamá Reniega Porque aumentan La brudilería El kilo de papas O el pie Porque tiene miedo De llevar el teléfono Al colegio Que se lo roben Esos son los temas Los temas cotidianos Que vive nuestra gente En función de los temas cotidianos Uno gestiona Yo me enfrento Todos los días Con la inseguridad Me enfrento Con una situación En donde Yo quiero que el abuelo Que lleva al nene A la plaza Urquiza Y en William Morris Pueda caminar Tres cuadras tranquilo Me enfrento Con aquellos Jubilados Que en un centro de jubilados Te cuentan Que no le alcanza La jubilación mínima Me parece Que hay que enfrentarse Con eso Después hay debates De la política Que arrancada Esta etapa electoral Hay que darlos ¿Por ejemplo cuál? Cuando no nos ponemos de acuerdo Cuando no se sintetiza En una mesa Un armado Una lista O cosas que Que son muy normales En un cierre de lista Que son muy comunes Lo que hay que hacer es Y esto lo implementó Nuestro propio gobierno En el año 2009 Es que defina Que defina mi vecino Mi vecina de Urlingan El que me está viendo A ver Mi vecino de Urlingan Mi vecina de Urlingan Tesei Morris Van a decidir El día 13 de agosto Quienes quieren Que sean los candidatos Unión por la parte Vos tuviste muy cerca De Alberto Fernández Me consta Muy cerca Fuiste un tipo de consulta De Alberto Fernández Te decepcionó Esperabas más Más de él Si hoy te sentís Más cerca El actual candidato Presidente Ministro de Economía Al diputado Kirchner No dudé un solo minuto Soy un servidor público Y un militante político Donde hay que ir a aportar Y a trabajar Ahí voy Ahora En definitiva también En algún momento Le dije a mis vecinos Me voy y vuelvo Voy a intentar plantear Un camino De ordenamiento De la política social Y de fortalecimiento De la política social Y volver Yo fui a acompañar Un gobierno Un gobierno Del frente de todos Un gobierno Que tiene como referentes Al presidente A la vicepresidenta Y a Sergio Massa Un gobierno Del que no hay que desmarcarse Porque la verdad Que me parece Que no está bien Desmarcarse En donde estamos parados Falta mucho Si tenemos deuda Con los argentinos Claramente Que tenemos deuda Claramente Uno es la inflación Otro es La inseguridad En esta Argentina Se genera empleo Pero los salarios No alcanzan En esta Argentina No hay redistribución Como corresponde De la riqueza Hay un crecimiento Que se ha dado Que se lo han llevado Se lo han llevado pocos Eso hay que ordenarlo Para que el que trabaja Pueda tener un buen salario Más allá de la cuestión Inflacionaria Un buen salario Y eso no está Entonces No es una cuestión De excepción Es una cuestión También de ver En algún momento Esteban Que había más debate Por micrófono Públicamente Donde había micrófonos Que se cruzaban Frente al abuelo Que no le alcanza La jubilación Frente al papá Que no le alcanza El salario Discutiendo las cuestiones Propias de la política ¿Es cierto que cuando volviste Al municipio Te habían cambiado el logo? ¿Es cierto eso o no? No, pero no Lo leí por ahí Pero son cosas muy secundarias Esteban Sí, no, ya sé Pero me llamó la atención Sí, sí, sí Pero son cosas muy secundarias Son muy secundarias Yo volví a reencontrarme Con mi gente Una vez por semana Viajaba al interior Del país Como ministro Recorrí 22 provincias Una vez por semana Viajaba por la provincia De Buenos Aires Recorrí Y la di vuelta cuatro veces A la provincia de Buenos Aires Los fines de semana Me tiraba de cabeza La pileta de Urlingan Era ir a tocar A los jubilados En el centro jubilado 38 hay A los clubes de fútbol 32 son Digo, a caminar por los barrios Bueno, y te encontrabas Con una situación Digo, no está mal Yo siempre lo digo Extrañaba mucho Urlingan Caminaba por Esquiuca, Tamarca O caminaba por Piedrabuena, Santa Cruz Y venía a un centro jubilado Y te acordaba Del centro jubilado a Tepán Y ibas por un club Y te acordaba del club Grepi Bueno, y tengo mucho compromiso Tengo mucho amor Tengo muchas ganas De seguir transformando El distrito Y ahí no se tiene que enojar nadie Cuando uno tiene ganas De seguir trabajando De seguir transformando Y no se pone de acuerdo Bueno, es mi gente La que va a decidirlo Volguenio, querido, vamos ¿Qué tal, Juan? Hola, Carlos Vuelvo a tu época de ministro Y la relación con El tema de los planes Y los que manejan planes Sí Me acuerdo en aquella época El debate, la polémica Con Bibilón Y el resto de los dirigentes Era que ustedes decían Estos planes pueden transformarse En puestos de trabajo Y lo que decía es No porque no hay laburo La pregunta concreta es ¿Es posible que la gente Que hoy tiene un plan Trabajar con el tiempo Con esfuerzo Eliminando intermediarios Pueda conseguir un laburo En serio? Hay experiencias enormes En Catamarca, en La Rioja En el norte argentino El parque industrial de La Rioja Tiene una unidad De capacitación De oficios En donde prácticamente No sé si la totalidad De la altura Estoy hablando Un año atrás Yo me fui El 15 de octubre Habían incorporado Habían incorporado a la mayoría De los beneficiarios De los planes potenciar A ese parque industrial Fundamentalmente volcado La actividad textil En Catamarca Lo mismo Está claro Que a veces vemos Que desgraciadamente Y ahí es donde nosotros Hicimos un trabajo De hablar con el titular Y decir No son rehenes de nadie El que quiere participar De una organización social Lo puede hacer Pero participar y militar En una organización social Y política No significa ser rehén De un beneficio Que brinda el Estado Carlos Pero indudablemente A veces Uno siente que Que se juega Con los pobres En la Argentina A los pobres En la Argentina Hay que cuidarlos No hay que usarlos Hay que cuidarlos No quiero ser lineal Pero Ayer todos veíamos Las imágenes De la 9 de julio ¿Qué tan lejos está La gente que ayer Cortaba la 9 de julio De conseguir un laburo En serio En blanco Sí, en Hulingham Por ejemplo En cualquier lugar Pero también tiene que ver Carlos Con el compromiso Que tenga El primer mostrador De la democracia Que es el intendente Yo anuncié La semana pasada La ampliación De un parque industrial De 14 hectáreas A 54 En el camino del buen aire En el camino del buen aire Tengo la suerte De estar a la vera Del camino del buen aire Que es el nuevo cordón O lugar En donde Vas a ir Desde la Panamericana Hasta la Plata Pasando por todo El conurbano Noroeste Y sur Y es un lugar Muy requerido Entonces Vamos a generar 10.000 puestos de trabajo O sea También En Hulingham Hay un polo productivo Donde hay más de 2.000 titulares Hay que ver si esta gente Está capacitada Para ir a lograr 2.000 titulares Del plan potenciar Con un centro de formación Profesional municipal Y el parque industrial Va a tener una escuela De oficios Con los gremios Para aprender los oficios De las fábricas Que se van a instalar También es un rol Insisto Del intendente De hacerse cargo Son vecinos nuestros Muchos de los que movilizaron ayer Seguramente son vecinos Con los que hemos ido a hablar Carlos A decirle Bueno mirá Hay una posibilidad En el marco del emprendedurismo De tener una máquina De desarrollar A partir de una capacitación De desarrollar un trabajo Digo Estás fuera del mercado laboral Ahí aparece la economía popular Que genera Juanchi Por último En el programa No hicimos ni la paga Perdón No Por Dios Me encanta tenerte Por último Una pregunta política Más ahogado La fórmula es masa Rosy Ya sé Pero no es inocente Mi pregunta No Más ahogado La fórmula es masa Rosy Hay una fórmula De nuestro espacio político Es masa Rosy Quedate conforme con esa fórmula Es la fórmula que sintetiza Sí Por supuesto Sos un buen jugador de truco Yo te tiré una Y vos te tiraste para el otro lado Gracias Juanchi Por haber venido Gracias Esteban Juan Zabaleta Intendente Intendente de Burling Y poco herente Hace un ratito Hace un ratito Nada más Bueno ¿Cuál es la capital de Chubut? Me mataste en esa Cheto No sé nada Y la verdad que me mataste ¿A laudio? No sé ¿Cuál se te ocurre? ¿Qué puede ser? La capital La capital Ah Eh No, no, no sé No tengo idea Bomba está cargando Vamos para Chaco ¿Cuál? No, no sé Chúquese Chubut ¿Cuál? Chubut Chubut, ¿vos qué decís? No, no sé No, no sé No sé Bolivia Bolivia ¿Cuál es la capital de Tucumán? Mataste ¿Eh? Me mataste No, no tiene capital Porque es una provincia Cheto No tiene capital Pero es una provincia Por eso Tienes provincia Todas las provincias Tienes capitales ¿Y qué sé yo, boludo? Me venía a preguntar a mí ¿Cuál es la capital de Tucumán? Oh No, no sé San Miguel Algo así ¿Cuál? Algo de San Miguel No sé Cheto Cheto Ah, esta es la chica Cheto Ah, bien Me da un saludo ¿Por qué no la invitan acá? Me gustaría entrevistarla Esta es la que dice Cheto ¿Cómo es? Cheto Así Bueno A nuestra productora Claro, Flor Ducatelli Le sale bien Bueno Hoy vi un informe De Argentinos por la Educación Que decía La verdadera catástrofe Argentina es esta De los 24 estados Partes Solamente uno Viene cumpliendo El calendario electoral Que es San Luis Y hay provincias En las cuales Una por ella Santa Cruz Que tiene 27 días de clase En lo que va del año Y debería haber Más de 80 Estaba votado Sorzoli ¿Sí? Argentinos por la Educación ¿Cómo lo va profesor? Un gusto tenerlo Muy bien ¿Sí? Gracias por estar No se cumple el calendario electoral Hay menos días de clase ¿Por qué? A ver Tenés algunas provincias Te diría Unas 10 Que están por encima Del 90% Cumpliendo con Con el calendario escolar Acá está el listado Acá está el listado Sí Prácticamente ninguna cumple 87% de cumplimiento Perdón Profesor Así lo muestro acá Este es el cumplimiento Del calendario electoral 87 80 60 32 ¿Escolar? ¿Qué dije? Electoral Pero no Electoral dije Ah, escolar Estamos en tiempos Sí, perdón profesor No pasa nada Desaprueme Desaprueme Desaprobado El alumno Trebu Calendario escolar 80% 70 Ninguna 100% Solo San Luis Solo San Luis Pero fijate Allá abajo de todo ¿No? 32% Santa Cruz Santa Cruz Estamos a A días de que lleguen A tener 60 días De interrupción de clases Fue Y solamente unos 20 y pico De actividad escolar Tremendo Una Tragedia Digo Sí, sí Una tragedia Porque, digamos ¿Qué podés pensar De esos pibes que van Una vez por semana A veces dos A tener clases Salteado ¿No? En la escuela primaria Por ahí es el mismo maestro Pero Si pensás en la secundaria Que tenés las materias Una o dos veces por semana Cada tanto te toca ver al profesor Sobre la tragedia Sobre la tragedia Porque en la secundaria No vive ya una tragedia cultural Bueno, a ver En principio Vos pensás que Esta es la condición necesaria Para que Los chicos aprendan O sea Vos podés tener Clases Y que Por distintas causas Los pibes no aprendan Pero si no tenés clases Si efectivamente No No se cumple Con los 180 días obligatorios Hay algo seguro Bueno Los pibes van a aprender Mucho menos Y en algunos casos Casi nada Nuestros chicos de Santa Cruz Muy probablemente Pierdan nuevamente Un año Que barba Ahora La política No toma No, no La política Está a ver quién va primero A la lista Estamos con el ¿Cómo se llama? Los perros de mi ley Ya me olvidé Cono, no sé cuánto El otro Estamos con eso Sin embargo Sin y más lejos Perdón La gobernadora de Santa Cruz Va como candidata A senadora nacional Alicia Kirchner Claro Sin y más lejos Lo que pasa es Es que en un país De verdad Me parece que La Digamos El poder Ejecutivo nacional Tiene que hacer Algún tipo de intervención Sobre este sistema Pero funciona eso ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que La educación es provincial Sí, por eso mismo Sí, sí Claro El descontrol Es muy difícil Es tan grande Pero a ver Corríjame Cuando asume Néstor Kirchner O De La Rúa fue Que había un conflicto En Corrientes creo Muy grande Interviene la provincia Con Ramón Mestre ¿Quién fue? ¿De La Rúa o Kirchner? Creo que fue ¿Se acuerdan? No, no me acuerdo No sé si le intervino Pero fue la primera cosa Que fue a solucionar Fue Kirchner o De La Rúa De haber sido Kirchner En Entre Ríos Ahí está Kirchner en Entre Ríos Bien, me confundí Kirchner en Entre Ríos Bien, yo no sé Cómo el Poder Ejecutivo Funciona en Argentina Como de Burgueni Anda eso más o menos Era un problema De salario de docentes Fue Kirchner con Daniel Filmus Efectivamente Ahí está Ahí está Y solucionaron El problema salarial O sea Se hizo cargo La Nación De un aumento salarial De docentes En Entre Ríos Pero Era un momento Muy particular La Argentina De la post-convertibilidad Etcétera De hecho Me acuerdo Hubo un crédito Del BID Para Utilizar dinero Del organismo Para pagar Salarios Durante El 2003 Pero ahora Nadie hace nada Por esto No Nadie hace nada Y sabemos Que esto Tiene unas consecuencias Inmediatas A ver Lo que hay que Resolver aquí Y la política Lo puede resolver Es la única Que lo puede hacer Es declarar A la educación Un servicio esencial Total Y punto Total Pero pará ¿Cómo es eso? ¿El Congreso? El Congreso Claro El Congreso Ahí está ¿Lo pueden hacer por decreto? Podría hacerlo por decreto Pasó con las telecomunicaciones Por ejemplo Podría hacerlo por decreto Pero aquí Digamos Se ponen en conflicto Ciertos Derechos Constitucionales ¿No? Pero la pregunta es Cuando dos derechos Colisionan ¿Quién está primero En la fila? Si los pibes O Los otros reclamos Ahora Esta imagen que estamos viendo Sor Soli ¿Tiene algo que ver Con que el principal Gremio docente Haga política partidaria Más que política gremial ¿O no? Porque lo mencionamos Siempre acá Varadel Que es un ejemplo Le hizo 62 paros A Scioli primero Y a Vidal después Y a Kicillof El primero que le hizo Fue en solidaridad Por lo que considera Que está mal Pero Provincia de Buenos Aires Estuvo también Muchos días de paro No por Varadel Sino por otros gremios Y que tienen Distinto impacto Creo que Lleva Más de 10 días Con situaciones Lo que pasa Que claramente No es lo mismo Por ejemplo En la ciudad de Buenos Aires De todos los gremios Que son como 16 Uno decreta el paro Entonces el acatamiento Es lógico Es lógico Que los pibes Digan No Las provincias No tienen capital Es lógico Si no van a la escuela Pero si no saben Ley de escribir En tercer grado Está comprobado Mediante pruebas Estandarizadas Que nos dicen eso Y Otra vez Si Pero igual Dale la última pregunta Que lo debo pedir Porque también Es un poco Porque se no va al programa Porque me encanta Habría un programa entero Me encanta Pero hablamos ayer también La libertad de elección Tuvieron posibilidad De elegir De no elegir Está muy bien El rol del Estado Pero Profesor En la Hay que arrancar Con la casa Primero ¿Cuál es la responsabilidad De los padres? Porque si Ayer Esteban contabas Primero venía mi abuelo Con la zapatilla De reflexionar Después venía Y después venía Y después con el cinturón También había el cinturón Para reflexionar Era bueno No estoy haciendo una Policía de eso Pero digo También hay algo Que nosotros como padres Fallamos al momento De bueno Que se encargue el Estado Eso puede ocurrir En ciertos hogares Qué complicado Qué complicado Están los hijos De la que dijo La barrigol Pero claramente Hay que tener Conciencia De que En una Argentina Con el nivel De pobreza Que hay Por ejemplo Uno de los índices Más importantes La Argentina Es en la región La que tiene Mayor índice De ausentismo De estudiantes Las familias No mandan Los chicos A la escuela Porque no pueden No se puede creer Antes eso Estaba garantizado Se mandaban A la escuela Por último ¿Hay esperanza O no? En el corto plazo Bueno Depende De la política Que esa esperanza Se consolide ¿No? Hay Algunos candidatos Están empezando A hablar Como eje Importante El educativo La verdad Que la gente Tiene otras Preocupaciones ¿No? Yo escuchaba Hace un rato Aquí Que De un político Decía que A los A los pobres Hay que cuidarlos No Los pobres Tienen que ir Desapareciendo Para convertirse En clase media Claro Totalmente No hay que hacerlos Progresar No lo había advertido Gracias Orzoli Por haber venido Lo felicito Por su tarea Muchas gracias La gente argentina Por la educación Vamos que tenemos Cuatro minutos Y hay un montón De cosas Vamos con el Pugilato Junto por el cambio Le parece Me parece Perfecto Hubo tres rounds Durante el día de hoy El primero tiene que ver Con un tema Que hacíamos mención recién La educación Por este informe De argentinos Por la educación Que mencionamos Hubo una nueva disputa Entre Patricia Bullrich Y Horacio Rodríguez De la reta Básicamente lo podemos ver Acá Este es el primer Tweet de Bullrich En donde toma el informe Y dice que con ella Esta situación Se va a acabar Diciendo que solamente Mendoza, San Luis Y Santiago del Estero Eran las provincias Que habían tenido Más de 80 días De clase Conmigo se acaba Exactamente Le respondió La ministra de la reta Porque no podía ser De otra forma Dentro de esta pelea Porque la educación Y sobre todo La apertura de las aulas Durante la etapa Más dura De la pandemia Del COVID Es una de las banderas Del jefe de gobierno Y precandidato presidencial Entonces obviamente Sale con los tapones De punta La ministra de educación Que además También es candidata Por el Parla Sur En la ciudad Soledad Cuña Criticando justamente La respuesta Que tuvo Bullrich Pará, pará, pará Perdón, perdón Che, ¿cómo van a gobernar Si ganan? Todos los días Se pelean por alguna pelotudez De verdad O representa Modelo distinto De país Todos los días Se pelean por una pelotudez Todos los días Sí, Soledad Cuña Te informaron mal Patricia Bueno, este día Ya tuvimos 85 días 85 días Después otros dirigentes Del riñón de Patricia Bullrich Como por ejemplo Federico Pinedo El lunes viene Bullrich Siguieron en esta ¿Eh? El lunes viene Bullrich Siguieron con esta lógica Siguieron con el enfrentamiento Pero no fue El único motivo Por el que se cruzaron A ver, dámelo más Los piquetes Otra vez Segundo round Primero de educación Segundo El segundo son los piquetes Piquetes, claro ¿Qué pasó? Ayer Bullrich Sale otra vez a decir Conmigo esto se acaba En relación a los piquetes Desde el gobierno Otra vez acaba Conmigo esto se acaba Diciéndole Patricia Durante tu gestión No hubo ningún piquete Que se terminara Y empezaron a cruzarse No, bueno Pero no se acaba Hay chicanitas también Hay chicanas Todo el tiempo Hay muchos chicanas Claro Hay muchos chicanas Hay muchos también Vamos Segundo round Los piquetes Y el tercer tema Santa Fe La droga Se tiene el narcotráfico Por la ventana Con el narcotráfico ¿Por qué? Hay una interna Lo contamos esta semana Muy fuerte Muy cruentra Entre Carolina Lozada Que va por el lado De la Reta Que lo que dice Lozada Palabras más O palabras menos Le recuerda a Puyaro No solamente Su gestión Como ministro de seguridad De la provincia de Santa Fe Entre 2015 y 2019 Y lo acusa De usar fondos públicos No dice De qué origen No Pero dice que son públicos ¿Cómo se van a poner De acuerdo después? Claro ¿O no? Pero para qué es lo mejor Para hacer campaña sucia En contra de ella Puyaro Le responde con lo mismo E incluso tiene Palabras durísimas Acá tenemos al candidato A vicegobernador Dijo Angelini Presidente del PRO Puyaro gasta un millón de pesos Bordea en hacer campaña sucia Contra Carolina Lozada Bueno tranquilo Están los muchachos Están recalmados Y esto No va a aflojar Bien No va a aflojar No va a aflojar No va a aflojar Te recién empezó Se me va el programa Después te muestro Un whatsapp De un kirchnerista Con el que estuve Chaciendo hoy Que opina sobre esto Como dice No los interrumpamos Ah Que se sigan peleando Pero ya lo dijo Malamud Es que se siguen peleando No sé si Van a perder Se lo dije a la red Ayer Malamud 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 que convencional Por la UCR Pero usted no entiende Que se terminó el programa Sí Pero te estoy diciendo Un cosito No pero no se puede Gracias Gracias Sí gracias a Burguenio Gracias a Esteban Y sé que tenía un video En exclusivo Bueno yo Gracias a la gente De Gemón Que me da Que me da la ropa Gracias a Marcelito Valiente Que me viste Disculpe Prado Es el tiempo de Tirano Nuevo mañana